Este video es patrocinado por GVG Mall, una tienda de claves online en donde podrás adquirir licencias, tarjetas de regalo e inclusive periféricos gamer a un precio muy reducido pero de manera totalmente legal. Actualmente tienen descuentos especiales de otoño, por lo que podrás encontrar grandes ofertas. Y además, si utilizas nuestro código de promoción PM20, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción. ¿Qué tal amigos de Pasión Oliva y Poder PDA? Bueno, pues el día de hoy traemos el unboxing de este smartphone de Realme o Realme, que es un smartphone que acaba de ser anunciado aquí de manera oficial en nuestro país, en México. Si bien es un smartphone que ya estaba disponible en algunas otras regiones, por ejemplo España, durante algunos meses, en realidad sí es un equipo que fue anunciado a nivel mundial este año, en 2022, y pues estamos muy contentos de poder hacerle este unboxing a este equipo. Que bueno, la verdad es que en general sabemos que realmente no nos decepciona. Es una marca que honestamente ha crecido muchísimo y muchísimo en los últimos años y lo que tenemos de garantía por parte de este fabricante es pues la calidad que hemos visto tan consistente a lo largo de todas las gamas de sus equipos. Algo que en lo particular pocas veces hemos visto en toda la historia de la telefonía, ya que usualmente las marcas se ponen mucho empeño en las gamas altas o premium y van descuidando a veces sus gamas bajas, cosa que no ocurre en Realme. Y pues hoy tenemos este equipo que déjenme les digo sobre el papel, todavía ni siquiera lo abro y créanme ya estoy bastante entusiasmado porque sobre el papel tiene muy buenas características. Ahorita vamos con ello, pero ¿qué les parece si primero lo abrimos? Como podemos ver pues la caja es la clásica, el clásico diseño de Realme que hemos visto, recientemente lo vimos en su hermano mayor, el Realme 9 Pro Plus y ahora tenemos este Realme 9 que es un equipo 4G que la verdad es que como les digo en papel se escucha muy bien sus características, vamos a verlo y vamos abriéndolo entonces, vamos a quitarle este plastiquito que trae de protección. Vamos a poner el cúter por acá por motivos de seguridad porque este cúter si es un exacto es muy filoso y bueno, ok. Ahora si tenemos aquí la caja, viene muy bien sellada y ajusta muy bien la cajita y bueno, ahí tenemos la primera presentación que es lo que es la bienvenida, dice bienvenida a la familia de Realme y en esta cajita tenemos lo siguiente. Oh miren, trae una funda de plástico, de muy buena calidad, de hecho este plástico de este color y en esta textura me recuerda a la funda que traía el Realme 7 5G hace un par de años, equipo que mi esposa ha estado utilizando desde entonces y que la verdad es que le fascina a su equipo todavía, es un equipo muy resistente y que la verdad no la ha decepcionado y pues ahora tenemos el Realme 9 que honestamente es un equipo digno de, un digno sucesor de sus anteriores antecesores. Y bueno, esta es la fundita que podemos ver que está de muy buena calidad, tenemos aquí lo que es la guía rápida, tenemos un manual que de hecho bastante grueso y poco peculiar para dispositivos de esta generación y tenemos por acá lo que es la herramienta para extracción de sim y ahora sí vamos con el equipo y el equipo pues bueno, oh miren, nos lo han enviado en color dorado amarillo que la verdad se ve bastante peculiar este color, hace muchos años que no veía un smartphone en este tono y déjenme les digo que a primera impresión tiene una muy buena pinta, no soy muy fan del color, de este color tan tan poco peculiar, digo pero tan tan peculiar, tan poco habitual, en realidad el equipo se siente muy muy bien en la mano, se siente de una calidad bastante bastante consistente, no les voy a decir que es súper premium porque obviamente es plástico en todos los bordes, aunque no estoy seguro si el borde creo que es metálico, pero a primera impresión se siente muy bien, se siente un equipo contenido, vamos a encenderlo y algo a destacar desde ahorita la primera vez que lo tocamos es que la pantalla que estás viendo en pantalla aquí del celular es una pantalla super AMOLED, entonces al ser una pantalla super AMOLED que de hecho cuenta con 90 hertz de tasa de refresco pues tenemos ya de entrada una experiencia de visualización muy muy buena y aquí viene un detalle también muy importante que no lo estaba mencionando y eso es el precio, el precio de este celular no se ha hecho oficial todavía al momento de que estoy grabando este vídeo, pero más o menos va a andar entre los 6 a los 7 mil pesos mexicanos que más o menos son como unos 300 a 350 dólares aproximadamente que honestamente y que pues para hacer en los tiempos que corren tener un dispositivo con las características de este smartphone no está nada nada mal y es que vamos a ver rápidamente un repaso expresa sus características cuenta con un procesador cualcom snapdragon 680 que trae 4 8 núcleos con una gpu cuadrino 610 trae 8 gigabytes hay versiones de 8 y 6 gigabytes en memoria ram y en la versión que estamos analizando y 328 gigabytes de memoria interna y lo importante aquí también es trae una cámara de 108 megapíxeles como cámara principal una una secundaria de grande gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles puede grabar vídeo también obviamente full hd a 30 cuadros por segundo y la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles la verdad es que son características muy interesantes obviamente trae wifi de doble banda trae bluetooth 5.1 trae un puerto usb tipo c 2.0 que incluye función de otg trae una batería de polímero de líquido de 5000 miliamperes honestamente pues con las características físicas que tiene probablemente va a tener una muy muy buena autonomía y además pues obviamente ya lo mencioné la pantalla superámole de 6.4 pulgadas con resolución full hd extendida con una cantidad de hasta mil nits en brillo es decir lo vamos a poder usar sin problemas a plena luz del día entonces pues como estamos viendo así de entrada con estas características y con lo que estamos viendo aquí en el diseño físico del smartphone pues la verdad es que estamos ante un equipo que promete mucho 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 obviamente falta que lo pongamos a prueba vamos a ver qué tanto que tanta calidad de audio nos avienta efectivamente que tan rápido carga porque trae una carga rápida de 33 watts entonces obviamente existe un poquito por debajo de lo que nos hubiera gustado ver pero 33 watts en carga rápida pues la verdad funcionan bastante bien para la inmensa mayoría de usuarios así que así como les dije sobre el papel este smartphone se ve muy prometedor pero bueno vamos a ponerlo aquí un segundo de lado y vamos a ver qué más tenemos aquí en la caja bueno pues tenemos el cargador que nos lo han enviado en versión europea pero evidentemente estamos aquí contra reloj probando un equipo grabando este vídeo antes del lanzamiento y pues bueno tenemos aquí lo que es un puerto usb a normal como les dije el cargador incluye carga de hasta 33 watts y tenemos finalmente acá el cable usb usb a usb tipo c que es un cable color blanco que honestamente tiene muy bueno muy buen grosor se ve que es un cable que va a aguantar toda la vida útil del smartphone y más allá así que bueno pues siempre es agradable ver los accesorios de muy buena calidad que incluye realme en sus dispositivos entonces pues bueno obviamente amigos esto ha sido rápidamente un solo un unboxing express con unas leves primeras impresiones de este smartphone el realme 9 con conectividad 4g que nos ha encantado y que pues ya estaremos próximamente mostrándoles en un review completo y a fondo aquí en nuestro canal de pasión móvil una vez que lo tengamos listo entonces pues en general así a primera instancia se ve como un equipo recomendable se ve con un dispositivo que a muchos les va a gustar pero por ahora eso ha sido todo por favor amigos suscríbanse al canal por favor no olviden dejarnos su like y activen la campanita si aún no lo han hecho también visiten nuestro sitio web pasión móvil punto com donde siempre diariamente publicamos noticias de tecnología también síguenos en las demás redes sociales y recuerda esto es pasión móvil que no se ve